Noche oscura y tenebrosa Préstame tu claridad Para seguirle los pasos a una ingrata que se va Clavelito, 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 clavelito Estrella de la mañana, claro lucero del día Como no me despertaste si se iba el alma mía Mariposa, mariposa, mariposa Allá arriba en aquel suelo Del mundo sobre agua clara Mariposa, mariposa, mariposa Mariposa, 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 mariposa Canciones dejo a loscentes que están en cada una Quota, empatar La linda, la linda, la linda, la linda, la linda, la estrella de la mañana, La linda, 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 la linda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!